¿Qué es el programa de la Secretaría de Cultura de La Matanza? Este programa depende de la Secretaría de Cultura de La Matanza, se llama Libros en Movimiento. Ya hace años que la Biblioteca Móvil recorre todo el partido de La Matanza. Está destinada a todos los niveles, nivel inicial, primaria, secundaria. También somos solicitados de diferentes instituciones privadas. Y la idea es plenamente, es esto, es cultivar a nuestro municipio, a toda su gente, entablar relaciones con autores matanceros, con autores nacionales, internacionales. O sea, es placentero inmensamente esta acción hacia la comunidad desde la Intendencia de Verónica Magario. ¡Gracias!